Bueno pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite En esta ocasión ya saben el Forbite del día de hoy Corresponde al número 74 Y nos dice Se encuentra en un archivador que está en el sótano de un asesino en la costa desértica Creo que tenemos una idea de donde es esa casita Así que pues, vamos a verlo Y bien gente, pues efectivamente lo que todos sospechaban La casa a la que hace referencia cuando nos dice el sótano de un asesino Pues es precisamente esta La de John Wick La que habíamos, pues se había estado hablando mucho de ella hace algunas semanas Antes del evento y todo eso Después salió el evento y todo Y pues sí, es precisamente en esa casita A la derecha de Palmeras Paradisacas O así sostentoso Donde tenemos que ir Ya estamos por aquí aterrizando Como pueden ver Entonces lo que hay que hacer es ir precisamente al sótano Ya sea que caigan aquí arriba o donde quieran Lo único que tienen que fijarse es que aquí Donde están las escaleras Hay una puerta aquí al fondo Esa puerta hay que abrirla Y llegamos precisamente al sótano Que es donde se encuentran También los cofres ocultos Estos en el hueco A veces hay uno, a veces dos, a veces tres Y como pueden ver ahí ya pueden tomar el 4-byte Pero si destruyen el archivero Pues se encuentran con el 4-byte totalmente Nosotros hacemos nuestro bailongo De toda la vida De todos los videos Ustedes no lo tienen que hacer obviamente Pero bueno Como les digo Se puede tomar el 4-byte Incluso creo sin destruir el archivero Y si no pues Únicamente le dan dos hachazos al archivero Y es más que suficiente Entonces pues ya Únicamente lo que tienen que hacer es tomarlo Y misión cumplida 4-byte recolectado Entonces pues como les digo Es un lugar muy conocido Al menos con lo del evento Hace algunas semanas Pues sería conocer mucho más Creo que nadie tendrá problema en ubicarlo Ahora sí pues me marcho un ratito a descansar Porque no he dormido bien estos días Y pues bueno Espero que el videito les haya sido de ayuda Dejen su like Suscríbanse que me ayudaría muchísimo Ya lo saben Siempre se los digo Y pues ahora sí Creo que no queda más que agregar Así que chau chau